Hola buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy les quiero enseñar un Volkswagen Bento 2.5 de 170 caballos En su versión Luxury, es la versión más completa de la gama Como pueden ver tiene sensores delanteros, también tiene sensores de traseamiento trasero, son prenieblas Es modelo año 2014 Y como podrán ver en el vídeo, no tiene el más mínimo detalle Tiene techo eléctrico Los giros incorporados en los festejos Sus cuatro llantas intactas, no tienen ningún cordonazo, ninguna rasadura, nada impecable Sus cuatro cubiertas Hankook No tiene un bollo de puerta con puerta Su pintura original Por supuesto sistema de frenos ABS Control de estabilidad y control de tensión Frenadiscos en las cuatro ruedas, llantas de aleación Y rodado 16 Diseño su paravolpe trasero Los sensores Podemos mover hasta el techo No quiero que me quede nada, sin que me fuera nuevo, porque realmente el ángel de un punto Tiene un poquito más de 30.000 km El otro lo conocemos de 0 km Ya estamos en su interior Tiene detalles de categoría, como hacer el tapizado de cuero El back laterales El back laterales Y de cortina Y por supuesto conductor acompañante El climatizador automático Todos los comandos al volante Y les enseño el kilometraje Tiene 33.824 km Sus plazas traseras Son muy cómodas Quieren salir del aire acondicionado Apoya abrazos con dos apoyadosos bastante generosos Comunicación con el baúl Y sus tres apoyacabezas con cinturones de seguridad industrial Y también el anclaje de ISOFIX Una gran capacidad de baúl Auxilio por dentro Como pueden ver, está todo inmaculado Como les quiero enseñar también el interior del motor Les recuerdo que es un motor 2.5 De 170 caballos Está todo original No tiene ningún choque No tuvo ningún golpe Y nada parecido Realmente es un auto Que lo podemos recomendar tranquilamente Espero que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el estado del auto Y que lo quieran venir a ver Les recuerdo nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Donde podrán ver Todos nuestros videos Y todos nuestros usados Los esperamos por el salón Hasta pronto 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 Hasta pronto